Con el tren, 110 años de la llegada del primer tren a lo que era la parada de estación y que hoy es un centro tan tan importante, es la localidad que más creció, Villa de Lina. Todos ustedes deben saber que en la zona norte, Villa de Lina, es un lugar que es como si fuese del otro lado de Martínez, del otro lado de Panamericana, y que equilibra con Bulong y equilibra al otro lado con Carapachá. Y para nosotros es una alegría enorme haberlo podido festejar. Esta localidad es hermosa, insisto, es la que más creció en todo sentido, desde el punto de vista de tener todos los servicios, desde el punto de vista de lo urbanístico. Estamos justamente acá en el Paseo de los Inmigrantes, que es un parque de una zona de antiguas leñeras, que le dio a la zona una perspectiva, algo que es un lugar deseado para venir a vivir. La localidad tal vez más chica, la más joven en sus 110 años, y que tiene un localismo sano, muy muy lindo dentro de lo que es San Isidro. Está muy bueno, me gusta que haya lugares para chicos que pinten, está muy bueno. Vinimos a mirar un poco a pintar con las chicas, con brillantinas, estuvo muy bueno. Vimos como trabajaba en la madera y ahí nos copamos un montón. Todos comimos torta, con la piñata estuvimos también, y después vino mi mamá y una amiga y mis dos nenas a disfrutar del show. La verdad que está buenísimo porque no todo el mundo tiene la posibilidad de verlos y que lo acerquen acá gratis y a la gente de Villa Adelina. Está buenísimo, sobre todo porque traen gente de todos lados, a conocer un poco más el pueblo y nada, siempre venimos a celebrar los años de Villa Adelina. La mitad de la vida de Villa Adelina es mi vida, así que es un gusto estar acá. La verdad que este año estuvo muy bien pensado el show, esto de hacerlo a la tarde me parece maravilloso porque nos deja participar más con ellos, así que bueno, lindísimo. Hasta el clima más o menos nos pudo acompañar. Es muy buena la acción cultural cuando tiene esa cuestión no solo de producir cosas de calidad, sino eso tan integrador como son los talleres de cultura que se desarrollan en decenas a lo largo de todos los barrios del partido. Acciones de punta, que son los conciertos, que son los recitales, que es lo que la gente puede venir a disfrutar de manera gratuita. Bueno, queremos eso, nosotros queremos estar con las familias, con los grupos de amigos, con los jóvenes, con los adultos con responsabilidades, con los adultos mayores.